¿Qué tal amigos? Seguidores del canal Oscar Rito en YouTube Modo Radio ¿Cómo están ustedes? Sábado veintitrés de enero del dos mil veintiuno ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo ha pasado de rápido? Ya estamos casi en la última semana de enero y seguimos en pandemia esta semana se amenazaba con las penas del infierno para Santiago el regreso a cuarentena de muchas comunas pero al final primó la cordura y seguimos en las fases que estaban desde comienzos del año algunos en fase dos algunos en fase tres hay que seguir cuidándose noticias interesantes sobre nuevas vacunas que van a llegar pronto por lo tanto una gran cantidad de la población va a estar asegurada con esas vacunas así que vamos vacilando con el cuarto episodio de canciones de verano de los años sesenta a setenta aquí en personajes de la nueva ola chilena antes que todo una reflexión así es la vida un día sientes que sí al siguiente sientes que no un día eres cercano a algunas personas y al siguiente todo cambia ayer te dolía el alma y hoy tienes un sentimiento repentino de felicidad no no estás loco eso se llama vivir cierto depende del estado de ánimo depende de tantas cosas queridos amigos pero nosotros que jugamos en nuestra infancia al tombo al corre corre la guaraca jugamos a las naciones también y al corre el anillo que era con una sorpresa a veces muy agradable el besito de alguna amiga y jugábamos a la escondida por lo mismo nos escondíamos con nuestra futura enamorada hermosos recuerdos vamos a ir con un saludo muy especial para juan carlos recabal uno de nuestros auditores que está todos los sábados abriendo el chat cuando lanzamos el programa él nos dice que quiere saludar a sus nietos bueno aquí desde acá les mandamos un saludo a sus nietos algunos de los doce que tiene dice leonidas recabal alarcón y sus hermanitas laura matilde y samanta que tiene doce días un saludo para juan carlos y para mila gracias por escucharnos gracias por seguirnos no podemos dejar atrás a jaime astudillo que bueno estuvo como caminé mentalmente por las calles de mi paraíso querido recordando el programa anterior un saludo desde las tierras lejanas como las islas canarias un abrazo para jaime que lejos vive jaime y óscar galloso también dice bastante entretenido su programa me recuerdo mucho el tema de los atraques en la década de los 60 y 70 gracias tocayo óscar galloso dio en el clavo también también se pegó sus buenos atraques en aquellos años vamos a la música el primer exponente danny chilian cantando en la playa todo el mundo en la playa con pasión yo te besé en la playa placa a placa con mis ojos en mi piel y en la playa placa a placa me hice dueño de todo tu querer las olas cantaban felices de ver al mejor de los cariños el perfume al florecer en la playa y por la tarde dos anillos te entregué y con ellos vivita mía dejamos nuestro querer las olas cantaban felices de ver al mejor de los cariños entre espumas florecen las olas cantaban felices de ver al mejor de los cariños entre espumas florecen en la playa y por la tarde dos anillos te entregué y con ellos vivita mía dejamos nuestro pelo Partimos amigos tan acelerados que no alcanzamos a decir en qué capítulo estamos. Partimos, aunque no lo crean, capítulo 29 de Personajes de la Nueva Ávila Chilena y esta vez en la cuarta edición de canciones de verano, canciones playeras de los años 60-70 especialmente. Bueno, como les decía anteriormente, hay que seguir cuidándose, hay más vacunas, van a llegar pronto y todo lo que se amenazaba con que íbamos a tener una terrible cuarentena en Santiago, hasta ahora no ha sido. Pero, esperamos que no sea, para que todos los que están esperando tener vacaciones, especialmente en el mes de febrero, puedan hacerlo, aunque sea para descansar. Vamos a leer una nueva reflexión, una enseñanza china antigua. Dice, olvídate de tu edad, no te evalúes por los años, cúrate con ejercicios, palabras, hierbas, masajes, calor y frío. Inhala el aroma de los árboles y las hierbas, come arroz, toma té, esconde carne entre los vegetales, mantén tus riñones calientes y tu cabeza fría, ríete más. Olvídate de lo malo, estarás protegido, pero si eres amable, serás amable cuando estés tranquilo, estarás tranquilo cuando estés sano, ama a la gente, no les prestes atención a los que no puedes amar. Bonita reflexión. Bien, sigamos con los saludos, Oscar Tapia, nos dice, felicitaciones por el programa, un gran saludo a la distancia desde Temuquito, novena región. Saludos Oscar, otro togallo. Lucas López, Oscar, muy agradecido por tu programa, por la gran dedicación de tu parte, que cada semana nos regalas, alegría y recuerdos. Saludos Lucas. Luis Jackson, hola, felicitaciones. Luis, ¿tienes a mano por ahí el tema sonriera a la vida de los cangrejos? Desde ya, muchas gracias. Luis, como estamos en un programa especial de verano, recuérdamelo en marzo, en el primer programa de marzo, y ahí te complacemos. Bueno, todos estos chiquillos que nos escribieron y ustedes que escuchan, recuerdan que en aquellos tiempos se fumaba en todas partes, incluso en los dormitorios, habiendo niños. ¡Qué audaces éramos! Y cuando iba fumando en la calle, nos faltaba el que te pedía, oiga caballero, me deja la cola, y amablemente la persona le dejaba lo que quedaba para pitear ahí, del cigarrillo. Éramos generosos, hoy día difícil, te pillan fumando, te quitan la cajetilla y algo más. Y ahora con la pandemia, mucho menos podemos olvidar nada, no puede haber ningún intercambio de ningún tipo. Mejor vamos a la música, seamos más positivos y más entretenidos. Los Diablos Azules, esta vez jugando en la playa. Los Diablos Azules, esta vez jugando en la playa. Los Diablos Azules, esta vez jugando en la playa. Los Diablos Azules, esta vez jugando en la playa. Los Diablos Azules, esta vez jugando en la playa. Los Diablos Azules, esta vez jugando en la playa. Seguimos aquí en el canal Oscarrito, escuchando el programa Personajes de la Nueva Ola Chilena en su capítulo 29. dedicado al verano para aquellos que pudieron pasar la barrera sanitaria que sacaron todos los permisos para cambiar de región y llegar a la playa, llegar a su segunda vivienda esperamos que estés disfrutando este verano en la medida de lo posible recordemos a Neruda que es un hombre un afamado poeta, bate chileno premio nobel de literatura que además de las bellas frases de los bellos poemas que escribía también escribía reflexiones él fue un gran vividor entre otras cosas dijo de la vida no quiero mucho quiero apenas saber que intenté todo lo que quise tuve todo lo que pude amé lo que valía la pena y perdí apenas lo que nunca fue mío generoso neftalí reyes vasualto nuestro paulo Neruda siguiendo con los saludos uno que no se pierde el programa otro tocayo Oscar Carrasco ¿cómo está don Oscar? Oscar ya deja de de uscetearme de uscetearme debo tener una edad muy parecida como si don Oscar un placer saludarlo me dice un muy buen programa espero todos los sábados para escucharlo queremos seguir este año escuchando esta bella música que nos traslada nuestros mejores años un abrazo don Oscar saludos Oscar Carrasco Claudio Roja encargado de las efemérides hola Oscar me perdí una semana pero ya estoy acá viendo y escuchando tu gran programa un saludo a todas las calcetineras y coléricos que te siguen te aviso que el sábado está de cumpleaños María Teresa Ordóñez Berlanga la gran María Teresa de la nueva ola que nació un 23 de enero de 1948 en España otro saludo Nancy Flores dice hola seis meses de programa y espero que vengan muchos más ya que nos traen tantos recuerdos tantos acontecimientos y canciones hermosas inolvidables para nosotros sin duda la mejor felicitación Oscar y sigamos que hay mucho material igual yo me repito los capítulos cariños saludos Nancy que bueno es entretenido escucharlo sobre todo si hay una parte que te gustó y volverla a repasar no es malo pongamos un poquito de ritmo un poquito de movimiento y escuchamos una clásica cumbia que vacilamos tanto tiempo en esos años en la playa en el río en el campo Rosa María con los Moonlight los amarillos Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar Y cuando estaba sentadita en la arena me decía con su boquita, vente vamos a bailar Y cuando estaba sentadita en la arena me decía con su boquita, vente vamos a bailar Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar Y cuando estaba sentadita en la arena me decía con su boquita, vente vamos a bailar Y cuando estaba sentadita en la arena me decía con su boquita, vente vamos a bailar Rosa María, bailame con mi mamá Rosa María se fue a la playa, se fue a bañar Rosa María se fue a la playa, se fue a bañar Y cuando estaba sentadita en la arena, me decía con su boquita, vete vamos a bailar Rosa María se fue a la playa, se fue a bañar Rosa María se fue a la playa, se fue a bañar Y cuando estaba sentadita en la arena me decía con su boquita vente vamos a bailar Rosa María, baila mi copia mamá 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 Continuamos con la música de ayer aquí en el canal Oscar Rito en Youtube Modo Radio El programa Personajes de la Nueva Bola Chilena, su capítulo 29 Carlos Alegría la verdad que nos hace recordar, sí, es como cerrar los ojos y estar en la playa Está ahí estar con un melón con vino En Cartagena, no sé, en Cachagua que está tan de moda últimamente En cualquier lugar de Chile, en una playa, en el campo o en el patio de la casa, ¿por qué no decirlo? Hay muchos que no van a poder viajar por distintas razones, a veces en muchos casos razones económicas que impiden hacer un desarreglo como por ejemplo ir a la playa Vamos a continuar con los saludos, aquí tenemos dos saludos bastante interesantes y de asiduas, asiduas oyentes Hola Oscarito, buenas tardes, felicitaciones por este su programa muy bueno que nos lleva al recuerdo con la música tan bella Bueno, eran otros tiempos, donde respetábamos a nuestros padres, a todos los mayores Yo nací en Cartagena, frente a la Virgen Mis vacaciones siempre fueron playa, campo, en Deida Entre cerros, caballos, vacas, gallinas El viaje en tren, qué hermoso, igual que su programa Dios los bendiga siempre, su fiel auditora Eli de Renca Saludos Eli, sabemos que te gusta el programa y a mucha gente Y por eso nos motiva a seguir Esperamos mantener las fuerzas este 2021 Y no podía faltar María Eugenia Dote Una de las más fieles seguidoras Hola Oscar, aquí estoy como siempre, fiel a tu programa Es muy lindo recordar cosas de infancia Como aquellos juegos, me regalaron una pelota de goma rosada con estrellitas No la soltaba para nada, incluso la busqué después y se la compraba a mis hijas Me gustaba su olor y me traía tantos recuerdos De repente se descontinuó No tuve bicicleta, pero lo pasé increíble Manejando un aro bici como un palo o un alambre Daba la vuelta a la manzana, corriendo feliz Saludos para ti y todos los que te escuchan Y claro que no nos puedes dejar, ni se te ocurra Un abrazote Bueno María Eugenia, yo me acuerdo de esa pelota de goma Era una pelota que duraba bastante, digamos No se pinchaba con facilidad y tenía una estrellita Y un olor muy particular Así que coincido contigo Muy muy bonito regalo de aquellos tiempos Vamos a continuar con la música Con una de las cantantes Con una voz más De las más privilegiadas de la nueva ola Una bella de esos tiempos Miriam Luz Cantando Verano sin amor Debe haber sido difícil pasar un verano sin amor Escuchemos la letra, a ver qué dice Verano Que traes contigo Verano Quisiera saber Quisiera saber Que traen Tus noches de luna Que traen Tus días de sol Verano Fue triste el otoño Llevaste Contigo Contigo Mi amor Vuelve Y traes Más pena No, no quiero Vivir Tu calor Tú llegas Y nada te importa Por eso Yo te pido Ahora Te lleves Contigo Mis penas Te pido Un nuevo amor Verano Que traes contigo Verano 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 Quisiera saber Que traen Tus noches de luna Que traen Tus días de sol Tú llegas Y nada Te importa Por eso Yo te pido Ahora Te lleves Contigo Mis penas Que traen Te pido Un nuevo amor No, no, no No, no, no Antes de continuar con la música y los recuerdos y los mensajes, una reflexión. Querer a alguien que no te quiere es como esperar el tren en el aeropuerto. ¿Dónde? ¿Será cierto? Yo creo que sí, ¿eh? Si somos tan reflexivos, tan románticos como en los tiempos cuando existían enfermedades como la poliomielitis. Una enfermedad infecciosa que se transmitía y afectaba los huesos. ¿Cuántos niños estaban con prótesis, con los piecacitos amarrados a unas correas para poder afirmarlos y recuperarse? Felizmente la poliomielitis en estos tiempos está erradicada. También existía la tiña, bueno siempre ha existido, ¿no? Los hongos. En aquellos tiempos sí, había por razones sanitarias, el agua no era tan potable como ahora. La tiña se transmitía bastante, incluso desde los perros a los adultos, a los hombres, a los seres humanos. El perro transmitía una tiña que se llamaba la tiña tricofítica que afectaba el cuero cabelludo y provocaba una infección severa de hongos y había que tratarla porque provocaba fiebre, malestar general y la infección misma. También estaban los piojos, todavía hay bastantes piojos, especialmente en las comunidades escolares y estudiantiles, pero en aquellos tiempos era como más de moda, por decirlo de alguna forma. El tratamiento, bueno, había distintos tratamientos más básicos que los de ahora, así como las pulgas. Muchas casas, gente muy pobre, no tenían piso de madera, no tenían radier, sino que solamente era la tierra. Y eso generaba también el contacto con los animales, muchas pulgas. Ahora se ven y saltan menos, parece, las pulgas. Otra de las enfermedades era el estradismo, que todavía existe, pero que es tratado más precozmente. En aquellos tiempos era más difícil, porque mucha gente no se trató y cuando adultos ya tenían problemas y no pudieron recuperarse, digamos. Cada vez se ve menos la enfermedad, porque tiene mejor tratamiento. Y la otra era la displasia de cadera. La displasia afectaba fundamentalmente a las guaguas al nacer y se trataba con yeso. Ahora hay otras medidas que hacen que sea mejor tratada. Enfermedades que padecíamos en aquellos tiempos. Hemos hablado de todo. Es bonito recordar las costumbres, las anécdotas, nuestro desarrollo escolar, la juventud, la adolescencia. Es bonito. Sigamos con la música. Una canción de verano, pero pura, pura, pura. Rafael Peralta. ¿Se acuerdan de la canción Te has quedado negra? Escuchémosla. Te has quedado negra, 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 te has quedado negra como el carbón. Tendida en la playa, el mar y la arena, el sol que te quema, te dejas quemar. La espalda y la nariz tienes pelada, quemada. Quizás decidiste hacerme rabia. De día te veo, de noche ya no. Porque si no es noche de luna llena, ya no te veo más. Porque te has quedado negra, 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 te has quedado negra como el carbón. El sol de verano te dio en la cabeza, con litros de aceite broncea su cuerpo, tienes aire de momia embalsamada, quemada. Los ojos cerrados piensas solamente en tus amistades, la de la ciudad, y cuando tú regreses de la playa, todos dirán que tú, pues que te has quedado negra, 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 te has quedado negra, como el carbón, pues que te has quedado negra, 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 te has quedado negra, como el carbón, pues que te has quedado negra, 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 te has quedado negra, como el carbón, pues que te has quedado negra, Y seguimos acá Escuchando las canciones del verano Ya son Cuarto capítulo Había y hay bastante material Creo que da para una semana más De programa Esperamos que Cerrar ese ciclo De la nueva bola Y vamos a tomar un pequeño descanso Ahí yo les voy a contar De cuánto tiempo va a ser el descanso Para recuperar energías Y volver con mayor hinco En el mes de marzo A la vuelta de las vacaciones Un pensamiento Para todos ustedes No importa cuánto tiempo hayas viajado En la dirección incorrecta Siempre puedes dar la vuelta No es verdad O sea siempre es importante poder tomar Envendar rumbo Cuando como se dice Cuando uno A veces ha tomado el camino equivocado Nunca Nunca es tarde para Empezar de nuevo Vamos a leerles un nuevo comentario Bonito Bonito Como todos los que hemos leído En este programa Y en los programas anteriores Quienes no lo han hecho Y nos quieren contar brevemente Parte de su historia Alguna anécdota De aquellos tiempos Lo pueden hacer Aquí nosotros Lo vamos a compartir Con todos los Nueva Oleros María Cristina Palma Nos dice Oscar te felicito Por tu lindo programa Escuchando las lindas canciones De nuestros ídolos De la nueva ola Que bonito no Cuando Lola Íbamos a ver A nuestros ídolos Al veródromo De playa ancha Y después hacíamos Los malones Cada uno Tenía que llevar Una cooperación Y bailábamos Hasta las 12 de la noche Que tiempos Más lindos Todo era Tan sano No existía La maldad Y los veranos Íbamos a Cartagena A veranear Lo pasábamos Divino Amigo Oscar Te recuerdo Que el 20 de enero Cumplimos con mi esposo Raúl 50 años De matrimonio Sería posible Que nos cantaras El amor no tiene olvido De José Alfredo Fuentes Muy buenas las reflexiones Que nos regalas Cada sábado Muchas felicidades Por tu ameno Y lindo programa Espero el día sábado Para escuchar mi programa No me lo pierdo Felicidades Te saludo a tus fans De Villa Alemana María Cristina Voy a buscar Si está por ahí La canción El amor no tiene olvido Y bueno Desde ya Te deseo Un montón de felicidades Espero que lo hayas Pasado bien En ese rato Esos 50 años No son casualidad Por lo tanto Me imagino Que lo habrás Disfrutado mucho Con toda tu familia Vamos a ver Si podemos cantar La canción Gracias por tu hermoso Comentario Siguiendo Con la música Y aquí hay un amigo Del Pollo Fuente Wildo Wildo Que también Se mandó Sus canciones Veranigas Por ahí Y los cantó En aquellos años Fue una tarde De verano Fue una tarde De verano En que yo En que yo La conocí En sus ojos Ojos azules Como el cielo Yo, yo de ellos Me enamoré Ya nada logrará Separarme de ti Pues este amor Cae dentro de mí Tan bello Como el brillo De tus ojos Amor Y tan grande Como el cielo azul Fue una tarde Fue una tarde De verano En que yo La conocí De sus ojos Ojos azules Como el cielo Yo, yo de ellos Me enamoré Ya nada logrará Separarme de ti Pues este amor Cae dentro de mí Tan bello Como el brillo De tus ojos Amor Y tan grande Como el cielo azul Fue una tarde De verano En que yo La conocí De sus ojos Ojos azules Como el cielo Yo, yo de ellos Me enamoré Mi vida Yo me enamoré Mi vida Yo me enamoré Mi vida Yo me enamoré De tu Oh, 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 oh Continuamos con nuestro programa Personajes de la nueva ola Chilena Capítulo 29 Las canciones del verano Bonitos tiempos Cuando estábamos Escuchando la radio Porque la radio La llevaba en ese tiempo ¿No? El mes de enero Carlos Alegría Carlos Contreras Juan Pedro Rafael Peralta Y todos Los nuevaboneros Que estrenaban canciones Veraniegas 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 Y nosotros Corríamos A encender la radio A escucharlas Y luego ir a comprarlas Porque Era todo un agrado Tener un tocadisco al frente Y poner Y poner Uno mismo El disco Y escuchar la canción Era todo un ceremonial Que todos disfrutábamos Bonitos tiempos Bonitos recuerdos Vamos a continuar Vamos a continuar Con una reflexión Muy profunda Muy profunda Y deja una gran enseñanza Dice Érase una vez El fuego El agua Y la confianza Entraron juntos Dentro de un bosque El fuego dice Si tuvieran que perderme Busquen el humo Porque allí donde hay humo Hay fuego El agua le dice Si tuvieran que perderme Busquen la humedad Porque allí donde hay humedad Está el agua Entonces La confianza dice Si yo tuviera que perderme No me busquen Porque una vez perdida No me encontrarán Nunca más ¿Verdad? Dicen algunos que La confianza es como un cristal Si se quiebra Ya no es lo mismo Sigamos con Un bonito comentario Dice Luis Héctor Ruiz Miranda Soy un fanático De la música instrumental De los grupos De esa época He tenido el placer De participar en grupos De tributo A estos grupos Tocando temas Del mejor grupo Los shadows Y chilenos Como los estereos Diablos azules Los ecos Los tickets Etcétera Podría incluir En su programa Un tema Cada vez Cada vez Hay mucha gente Que ama Este tipo De música Gracias Don Oscar Luis Héctor Ruiz Miranda Ve el capítulo 5 Ahí hicimos Un especial De grupos Musicales De aquella época Para empezar Digo yo Porque En una de esas En marzo Hacemos una segunda edición Porque Estoy seguro Que no alcanzamos Vamos a poner Todos los grupos De ese entonces Un saludo Luis Héctor Que estés muy bien Y gracias Por tu comentario Y ahora A bailar Se ha dicho Otra vez Buenos para la cumbia Salimos en los 60 70 ¿Se acuerdan Que también Miquel Aure Nos tenía loco Con su Tiburón 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 A la vista Bañista Un tiburón Quiere agarrar Carnita buena Para almorzar Vente a la playa Mujer Vente a la arena Jugar Que un tiburón Me puede alcanzar Ay, 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 ay Que te alcanza El tiburón Mamá Ay, 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 ay Que te come El tiburón Tiburón, tiburón Tiburón, tiburón Tiburón A la vista Bañista Tiburón, tiburón Tiburón, tiburón Tiburón, tiburón Un tiburón Un tiburón Quiere comer De mi pellejo No va a poder Salte del agua Mujer Vente conmigo A jugar Del agua El foco Yo te voy a dar Ay, 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 ay Que te come el tiburón Mamá Ay, 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 ay Que te alcanza el tiburón Tiburón, tiburón Tiburón, tiburón Tiburón A la vista Bañista Tiburón, tiburón Tiburón, tiburón Tiburón A la vista Bañista Y se nos va el programa Así de rapidito Así de cortito Así de anecdótico ¿Cuántas cosas Si recordamos de que hay el tiempo ¿Se acuerdan que El insecticida de moda Era el Tanax Y no había En spray Y no había nada Era una bombita De De lata Para tirar Para matar Los insectos No quedaba Nadie parado Así Con el Tanax Ahora El dicho dice Anda, echarte Tanax Cuando Que la persona Se vaya O Cuando se está Carrileando Y la competencia Era El Baigón Del Tanax Sigue vivo El Tanax Por lo tanto No debe ser Un mal producto Pero en ese tiempo Era lo único Que había Prácticamente Y que hablar De la electricidad En ese tiempo Se usaban Un tablero Que llevaba Unos tapones ¿Se acuerdan? Y cuando Se producía Un cortocircuito Decíamos Oh, se quemaron Los tapones Saltaba Y se cortaba La luz ¿Qué había Que hacer? Se sacaban Los tapones Que eran Atornillables Como una ampolleta Y se ponían Unos pelitos De cobre Que unían Dos combinaciones Dentro del tapón Asunto Concluido Hasta El siguiente corte Así lo arreglábamos Bueno Y del teléfono ¿Qué podemos decir? Que en ese tiempo Para Para no gastar Tanto Tanto teléfono Digamos En la cuenta Los papás Le ponían Un candadito Al Al discado Para Para que no se pudiera Marcar Y ahora Cuando Bloquean En whatsapp Bloquean En distintas Redes sociales En ese tiempo El bloqueo Era Simplemente Descolgar El teléfono No había Otra Bueno Queremos Cerrar Con un saludo De Álvaro Guti Un hombre Que vive Muy lejos Pero fiel auditor Y siempre está Dando ideas También Como muchos De ustedes Cosa que nos gusta Porque De esa manera Nos ayudan A hacer el programa Dice Gran saludo Para Oscar Y su equipo Que buenos comentarios Llevamos 6 meses De programa Pero tenemos Que llegar Por lo menos A los 50 También Tenemos que recordar Ganadores del Festival De Viña Y los chilenos Que participaron En ese evento También Y los cómicos Lucho Navarro Lucho Navarro Vigota Roset Manolo González Y más Abrazos para ti Y los Rito Manía Recordar que Manía Es obsesión Afición O costumbre Mostrar En este caso Los Rito Manía Son ustedes Los que están Siguiendo Porque les gusta Y se está transformando El programa En una obsesión En una Afición Como dice Álvaro Y en una costumbre Vamos a ir Con una canción Que es Preciosa Aún sigo cantando De los Enanitos Verdes ¿Por qué? Porque también Hay que recordar Las fogatas En esos tiempos Víamos a las fogatas Y cada uno En la mayoría De sus fuerzas Se pegaba A su cantadita Aún sigo cantando Con los Enanitos Verdes Y con un lindo fondo Del recuerdo Véanlo En aquel cajón Está tu foto Llenándose De tierra Hace tanto Que no la veo Como a vos Como a vos ¿Te acordás Que tiempos Aquellos Que tiempos Aquellos De donde todo Era un buen motivo Para decir Te quiero ¿Qué le habrá pasado A la vida Que sin querer Ya ni me acuerdo Cuando con mi viejo Iba a la cancha A ver aquel Atlético ¿Te acordás Del flaco Espineta Cuando cantaba Todas las hojas Son del viento Hay toda Nuestra filosofía Era solo Ser de rockeros Pero como han cambiado Son los tiempos Todos luchan Por mantener Sus puestos Hay muchos Que ahora Son ingenieros Pero que pocos Quedaron De aquellos Pero yo aún Sigo cantando Y lo voy A seguir Haciendo Una lección Me dio La vida Tienes que hacer Lo que el corazón Diga Y ayer Quizás pensando En tu foto Por la calle Te encontré Te encontré Andando Que poco Ha cambiado Nuestra onda Solo cambiaron Un poco Nuestros cuerpos Espero que el tiempo Ahora No morre A esa gente Que tanto Amor Porque Sin ellos No valgo nada Su alma Es Mi Alimento Continuando Continuando Con nuestro Programa Una sección Imperdible Las series De televisión De aquellos años ¿Se recuerdan A Rintintín? Seguro que sí ¿No? Aunque Álvaro Sala Se reía De Rintintín Y decía Que Rintintín Era un perro Con teléfono Un chiste De los 80 Bueno Rintintín Era la mascota Del 101 De caballería Siempre fiel A su compañero El cabo Rusty Si existe Una serie Pionera Y extremadamente Popular En la historia De la televisión Mundial Esta tiene El nombre Del perro Rintintín Era un inteligente Pastor alemán Mascota Del regimiento 101 De la caballería De Estados Unidos Y si El compañero Del cabo Rusty Un niño Que fue Rescatado Como único Sobreviviente Del ataque Indio A un ferrocarril Que transportaba A los pioneros Del oeste Americano Rusty Se convertía En el Coroneta Del regimiento Y quedaba A cargo Del sargento Biff O'Hara Viven En Fort Apache Donde La valentía Y astucia De este magnífico Pastor alemán Ayuda a sus amigos A salir victoriosos De peligrosas Misiones Contra apaches Forajidos Y otros Difíciles Enemigos Veamos un trocito De la serie Rintintín Que nos Guardaba Tempranito En la tarde Porque la daban Como tipo 5 de la tarde Este Rintintín Las aventuras De Rintintín ¡Lista a la derecha! Rusty Deja el ejército Izquierda Derecha Izquierda Derecha Podemos seguir Hasta saber Cual es el izquierdo Derecha Izquierda Derecha Izquierda Eres un sargento Muy duro Rinti Pero tenemos Que estar listos El teniente Masters Dice que tenemos Que estar preparados Para la mayor Revuelta India Que ha habido En este territorio Así que por eso Están duro Con los nuevos Reclutas Tiene que convertirlos En un batallón De primera Y rápido Cañón Mogawala Los exploradores Informan De una concentración De apaches Renegados Bajo el mando Del jefe Tumacori Hasta ahora No hemos podido Determinar Las dimensiones De esta concentración Porque como saben El cañón Es un fuerte Natural Con una entrada Fácil de defender El paso Mogawala Y por eso Señor Solo tiene una salida ¿No podríamos Arrinconarlo allí Hasta obligarle A mostrar sus cartas? Normalmente sí Pero los espías Informan Del movimiento De otra gran fuerza De apaches En la zona procedente De Río Grande Creen que los dos grupos Unirán sus fuerzas En un ataque conjunto Contra fuerte apache Y ese otro grupo Señor ¿Quién lo lidera? Mangas coloradas Mangas Preferiría que fuera Jerónimo Yo también Comparado con mangas coloradas Jerónimo es un monaguillo Junto a Tumacori Serán difíciles de vencer Muy difícil Pero si podemos Deshacernos de Tumacori Antes de que el otro grupo Llegue a una distancia Peligrosa Tendremos la ocasión De vencerlos Y este es el plan Sube, rinte Esto es vida Duérmete Vamos a descansar Diez minutos Que se prepare la tropa B Saldremos enseguida Sí, señor ¿Ojara? Sí, señor Enganche esa carreta De suministros Tengo una idea Que nos puede ayudar A derrotar a Tumacori Sí, señor Pero, ¿cómo, señor? ¿Ha oído hablar Del caballo de Troya? ¡Oh, sí, señor! El... El caballo de Troya Creo que sí, señor Pues pronto lo verá en acción Podemos salvar muchas vidas Sacrificando esa carreta Sí, señor Pelotón ¡En marcha! ¿Qué pasa, Rinti? Nos movemos ¡Caray! ¡Y se va todo el destacamento! En cuanto estemos en campo abierto Meta a sus voluntarios En la carreta de suministros Sí, señor Escoltámonos, Rinti Quiero dos hombres Como patrulla de escolta O'Hara Usted y el resto de la columna Permanezcan a cubierto Esperando Si Tumacori Muerde el anzuelo Y nos persigue Le haremos arrepentirse, señor Sí, esa es la idea ¡En marcha! Estamos llegando a la parte final Del programa Personajes de la nueva ola chilena En su capítulo 29 Comentando una noticia Que nunca hubiésemos querido dar Recién el pasado miércoles 20 de enero Falleció Mario Gutiérrez Una leyenda de la música Fundador, director y guitarrista De Los Ángeles Negros Él tenía 71 años Y más de 50 Integrando el grupo Lo que lo hace una pérdida irreparable Creador de un estilo Que señero Que siguieron muchos grupos Mexicanos Peruanos Ecuatorianos Etcétera Argentinos Ha partido por esta Esta maldita pandemia Se lo llevó el COVID-19 La información también dice Que falleció su esposa El mismo día Se investigan las causas Pero al parecer Sería por el mismo motivo Desde aquí queremos despedir A Mario Gutiérrez Como despedido a varios Que han partido hace poco Moncho Silva Julio Videla Manolo Palma Entre otros Ojalá que Haya llegado al descanso eterno Y seguramente más de alguna hermosa canción Va a acompañar con su guitarra eterna Eso quería comunicarle a mis amigos Y nos estamos despidiendo Como les dije Gracias por la preferencia Gracias por los comentarios Que a veces hasta nos emocionan Recuerden que ese es el alimento De este artista El alimento es la opinión Así que por favor sigan opinando ¿Qué les gustó? Cuéntenos anécdotas Háganos saber cómo fue Esa etapa tan bonita De los años 60-70 Mientras nos vamos a despedir Y saludando a María Cristina Palma Y su esposo Raúl Que cumplieron el día miércoles justamente 50 años De matrimonio Ellos pidieron una canción El amor no tiene olvido Con 50 años De matrimonio Va a ser muy difícil Que se olviden Así que aquí va la canción Me despido amigos Hasta el próximo programa Estén atentos Más de alguna novedad Podrá haber por ahí Los quiero mucho Gracias Dicen que cuando pasa el amor Viene el olvido Más Si el amor es verdadero No pasará Solo quedan ilusiones en el aire Y palabras que en el viento se han perdido Y vivimos con la risa del payaso Mientras tanto el corazón triste agoniza El amor no tiene olvido El amor no tiene olvido Yo lo sé Pues lo he sufrido Solo quedan ilusiones en el aire Y palabras que en el viento se han perdido Y vivimos con la risa del payaso Mientras tanto el corazón triste agoniza El amor no tiene olvido El amor no tiene olvido Que te lo amaré Que te lo amaré Gracias.